Hoy te vengo a invitar al servidor de Mine Jordan, este servidor funciona tanto para Minecraft Bedro como Java, así que vas a poder ingresar desde cualquier plataforma. Recientemente acaban de sacar su actualización de navidad con múltiples decoraciones, armaduras especiales como la que estás viendo aquí en pantalla. En este video te voy a enseñar a cómo conseguirla, así que quédate hasta el final, si quieres unirte toda la información está aquí en la pantalla. Ve dejando tu like y sin nada más que decir comenzamos con este video. Pero bueno, una vez que ingreses al servidor vas a aparecer aquí en este lobby. Este servidor cuenta con dos modalidades, la que vamos a ver en este video sería el survival OP. Más adelante también vamos a estar viendo la modalidad de vanilla de la tierra, ya que acaban de cambiar su spawn, pero primero vamos a ingresar por aquí. Una vez que entren van a ir viendo todos los cambios que acaban de agregar, todas las decoraciones que tienen por el mes de diciembre. Todo está ambientado en la época de navidad, por aquí tienen un mono de nieve, tienen sus árboles, incluso por acá creo que esto es como un nacimiento si no me equivoco. Pero bueno, en anteriores videos ya expliqué un poco qué tienen que hacer al inicio. Aquí tienen un mural con los comandos básicos que van a ocupar en este servidor, también el tutorial. Traten de leerlo para que no se lo pierdan. También si quieren ver el primer video de esta modalidad, para que sepan lo más básico, se los dejo aquí arribita a la derecha. Ahora me gustaría más enfocarme en esta nueva armadura que acaban de agregar, junto con este escudo. Estas alas de por aquí también incluyeron una nueva mochila. Todas estas herramientas que ustedes pueden conseguir solamente farmeando. A partir del spawn solamente tienen que caminar todo recto. Hasta que lleguen a este tipo como casa, van a tener que seguir avanzando por aquí. Aquí van a tener la crate de hielo eterno. Aquí en esta caja van a poder ganar esta armadura. Aquí tienen los diferentes premios que pueden obtener. También obviamente las herramientas junto con las alas. O incluso alguna que otra herramienta que ya han sacado antes. También estas monedas especiales que nos van a servir para intercambiar. Ahorita les digo dónde se utilizan y cómo se consiguen. Así que pueden ir a adquirir estas llaves y tratar de ganarse esta armadura. Pueden ir viendo los encantamientos y habilidades que contienen. Si tienes el set completo te van a dar velocidad 2 y fuerza 1. También cada pieza te va a estar dando algunos corazones extra. Sin mencionar que tienen protección 15 y rompibilidad 10 y reparación 2. Es una armadura bastante buena que solamente va a estar disponible por temporada de navidad en este año. Así que puedes tratar de conseguirla por aquí adquiriendo tus llaves. En caso de que quieras obtener alguna de estas herramientas. Como la espada, el pico, una pala o una hacha. Que también puedes ir viendo los encantamientos por ahí. Vas a tener que venir con este NPC de atrás. Aquí vas a tener que ir farmeando estas monedas que sería el corazón de Shigua y la piedra de Mitril. Y vas a poder adquirir ya sea la mochila, el hacha, la pala o el escudo que también tienen por aquí. Como pueden ver son herramientas que tienen texturas en 3D. Son especiales y se ven bastante chidas. Estas monedas las van a poder conseguir de este lado. Tienen que seguir todo derecho hasta la zona de comercio. Y van a tener que ingresar a la zona de intercambios custom con esta placa de presión de oro. Los van a mandar por aquí a esta zona de aldeanos. Tienen que venir acá a la zona de intercambios. Y aquí tienen ambas monedas que necesitan para estos intercambios. Estas las tienen que obtener con esta esencia marina y solar. Que se consiguen primero con la esmeralda comprimida. Esta a su vez con algunos bloques de minerales que son bastante fáciles de conseguir. Esto lo pueden hacer dentro de las minas que incluye este servidor. Así que ya saben cómo conseguir todos estos ítems. Tanto las armaduras como las herramientas, alas y mochila. Ahora sí van a poder venir acá a la zona de la izquierda. Ya que aquí van a tener la zona de rank up. Son diferentes rangos que pueden adquirir solamente con dinero del servidor. Les van a pedir ciertos requisitos como lingotes o cierta cantidad de horas que jueguen dentro del servidor. Estos rangos nos van a desbloquear las diferentes minas que también tenemos por aquí a la derecha. Van a tener distintos niveles según su rango. O también una mina pública donde pueden ir en cualquier momento. También tienen dos minas con pvp activado. Aquí tengan cuidado ya que los pueden matar. Pueden visitar por ejemplo la número 2. Como pueden ver ahorita no hay nadie. Pero es una forma bastante rápida y sencilla de venir a farmear esa esmeralda y diamante para los diferentes intercambios. Como pueden ver vale mucho la pena tratar de conseguir este pico ya que es muy rápido. Incluso hay algunas veces que hace como una tipo explosión de 3x3. Y de esta forma van a poder farmear muy rápido. Aquí mismo en la mina van a poder utilizar este NPC para vender todo en automático. En cuanto a la modalidad ustedes pueden ir investigando las diferentes zonas que tienen por aquí en el spawn. Van a tener múltiples carteles totalmente en español. Así que no tiene pierde. Esta modalidad cuenta con algunas dungeons que pueden ir a visitar. Pelear con algunos jefes ya que estén bien equipados. Tienen también algunos rangos que pueden obtener en la tienda. Hacen eventos seguidos. Así que también únanse al discord de este servidor. Va a estar en la descripción. En caso de que quieran ir al mundo survival pueden utilizar estos dos portales. Tienen un mundo recursos que se reinicia cada 30 días. Aquí traten de no construir porque lo van a perder todo. Pero acá tienen el survival donde pueden ir a construir su base. Una vez que entren a este portal los van a mandar a un lugar aleatorio. Para terminar con este video me gustaría mostrarles la modalidad de survival vanilla en la tierra. Así que vamos a volver al lobby. Sería esta modalidad que tienen acá a la izquierda. Y como pueden ver también tiene esta ambientación de navidad. Ya todo está decorado. Acaban de cambiar el spawn. Es un servidor que se preocupa mucho por estar en constante actualización. Por eso me gusta mucho. Así que quedan invitados. Pueden venir a probarlo. También tienen aquí un mapa en tiempo real que pueden ver en la página. Van a tener recompensas totalmente gratis. Que pueden reclamar ya sea por hora, diarias y semanales. También tienen algunas armaduras especiales como la que tengo por aquí. Que pueden ir farmeando para obtenerla. Tienen todas las zonas del servidor por aquí. Y por último una guía. En caso de que no sepan hacer algo pueden venir y leer toda esta información. Ambas modalidades son bastante buenas. Así que quedan invitados a probarlas aquí en el servidor de Mini Jordan. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente video. Se cuidan mucho. Y bye. ¡Suscríbete al canal!